Existe un gran número de sacerdotes y religiosos acusados de pederastia. En los últimos días, el exjefe de finanzas del Vaticano, George Pell, ha dado mucho de qué hablar y es que el cardenal australiano fue acusado con al menos cinco cargos en su contra por haber abusado sexualmente a menores de edad. Pero eso no es todo. Dentro de esta institución, que además es a nivel mundial, tan solo en México en los últimos nueve años han suspendido a más de 150 sacerdotes por el mismo tema, acusados de pederastas, como la ven. Y es por eso que de acuerdo con una entrevista realizada por el periódico El Universal al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, De ahora en adelante, la institución buscará realizar pruebas psicológicas a todos aquellos jóvenes y adultos que deseen convertirse en sacerdotes y analizar que no tengan ninguna psicología riesgosa que pudiera llegar a perjudicar a más niños en nuestro país. De igual forma, aseguró Rogelio Cabrera que los seminaristas tendrán que pasar por distintas pruebas psicológicas y psiquiátricas, ya que anteriormente solo se enfocaban en hacer otro tipo de análisis generales, como el test de personalidad. ¿Qué les parece? Y es que todo parece indicar que la iglesia está dando un paso hacia adelante al aceptar la existencia de estos casos. ¿No crees? Pues ahora, en vez de callarlo, están intentando generar estrategias para que no vuelva a suceder. Enhorabuena, pero yo dejaría dos preguntas al aire. ¿Qué hay de los casos de abuso que no se han resuelto? Un simple perdón no debería bastar. ¿Y qué sucede con aquellos sacerdotes que fueron suspendidos por la iglesia, pero que ante la ley no tienen cargos? En fin, cuéntame, ¿tú qué propondrías, además de los exámenes psicológicos, a seminaristas para evitar futuros casos? Yo soy Marta Celis para ICDP Noticias.